Tengo que estar preparado por el siguiente invitado. Ya ustedes verán a quién voy a recibir. Porque llega con nosotros un deportista colombiano, futbolista. Ahogado en muchos esquifos, nos ha dado alegrías, nos ha dado emoción, entusiasmo. Un bacán, una gran persona, pero tengo que estar preparado. Sí, estoy firme, sí. Recibamos al gran deportista que vamos a pasar bueno. ¡Gerardo Bedurcia! ¡Pasero! Ya, ya, ya. ¡Bedurcia! ¡Mujeres, ya! ¡Ya, atrás, mujeres! ¡Contrólense! ¿Por qué puso las camilleras? No, vea, mire, ya me dio la primera. Vea, imagínense, ya me probó. Uno es por prevención, para ir por prevención. Sí, ahí, papá, todo bien. Ya, ya me pegó el primero. Ya, ya tendría amarilla, pero bueno. Metías pase, estás, te veo bien elegante. ¿Cierto? Estás bien peinadito, estás organizado. Venía pasuso. Ojo, ¿vieron? Cambio usted, ni se vistieron. Señor elegante, pero bien. ¿Sos de Ebejisco? Ebejisco, Antioquia. Ebejisco, Antioquia. A los 13 años te fuiste de Ebejisco. A los 13 años me fui duro, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? A los 13 años fui a hacer un partido de Ebejisco, Selección Antioquia, la Selección del Departamento. Y es un sábado y me dejan con la Selección Antioquia y me dicen, Gerardo, el lunes tenés que venir a vivir a Medellín. Y de un momento a otro, yo era como el consentido de la casa. Y de un momento a otro, dejar el pueblo, las costumbres y dejar a mi familia. Complicado. Lloré un año completo cada ocho días cuando me despedía de mi mamá. O sea, ibas todo, allá para despedirte era un lío de que te volvieras a montar el carro. Sí, sí, yo pensaba o creía mi papá que fue el que me empujó. Al carro, montese. Me empujó para irme a cumplir ese sueño. Porque lloraba mucho él y yo pensaba que me iba a decir en algún momento, regrésese que después va a tener... Nada. No, nunca me lo dijo. Lloró, mi mamá lloró, pero nunca me dijeron... Lloraban todos, pero váyase, pero váyase. Sí, cumpla su sueño, mi mamá. Algo, por eso le debo tanto a mi papá, porque mi papá me dijo en algún momento, hijo, en la vida uno solamente tiene una oportunidad. Y me tocó irme y adaptarme a la fuerza a una ciudad como Medellín. Yo hubiera llorado más que el youtuber sin internet. Eso pues, eso es muy... Porque a los 13 años uno tiene que hacer sacrificios. Muchos salieron también de sus casas. James, la mayoría, sin sacrificio, no logran nada. A mí me hicieron eso. A mí en la casa mía, a los 12, yo me acuerdo que me decían, ya váyase a cumplir su sueño. Y yo decía, pero ¿a dónde? No, no importa, váyase, igual. Váyase. Pero yo no voy con ningún equipo. No, igual, váyase. Busque algo. En la esquina va a encontrar alguna cosa. Hágale, hágale. Sí, me querían mucho. Ellos luchaban, era por mis sueños. Yo me decía, gracias, de verdad. Me dicen aquí por el interno que tenemos un saludo de alguien muy importante para vos. Audio, por favor. Gracias. ¿Cómo estás? De cierto, muy contento de saber de usted. Y veo que las cosas le han salido muy bien. En el fútbol lograste los objetivos. Jugar fútbol profesional. Fuiste a Argentina. Lograste un título en Argentina. Me parece que ha sido una carrera brillante. Te felicito. Espero de que tengamos esa conversación constantemente y la amistad que siempre tuvimos entre nosotros, todos los del grupo de Antioquia. Decirles que a todos, a ustedes y a usted, Gerardo, en especial, siempre tuve un cariño por usted y por toda su familia en México. ¡Hombre! El profe Montosya. El campeón. El campeón de la vista. Tu primer técnico. Sí, él fue el que me llevó a Selección Antioquia. O sea, el que te vio. El que te vio. Este pelado es cálidoso. Él me llevó y quisiera tener muchas más charlas con él. Yo creería que tengo una charla pendiente. Con él jugué cinco años en Selección Antioquia, desde los 13 años a los 18. Fue uno de mis formadores realmente exigente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!